Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. El desarrollo sustentable es un principio que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha sido muy importante. El cuidado y la preservación de los bosques en general de los recursos naturales forestales son un elemento fundamental para conservar y acrecentar el capital natural que posee nuestro país y los valiosos servicios ambientales que éste nos presta. La reducción que el actual gobierno propone para el ejercicio del año 2017 a los programas del ramo del medio ambiente y recursos naturales son una muestra del poco o nulo interés que tiene este gobierno y que le presta al tema del cuidado del medio ambiente. Específicamente, los programas a cargo de la Comisión Nacional Forestal que hoy han sufrido un recorte importante. Todos sabemos que la principal política pública es el presupuesto que se le destina a estos programas del gobierno y lo que el gobierno federal ha destinado para evitar esta tala clandestina, el uso sustentable de los bosques y evitar los incendios forestales y que hoy es a todas luces insuficiente. Se requieren recursos para invertir en el cuidado de los bosques, para evitar la tala y los cambios en el cambio del uso de suelo, para reforestar y generar programas productivos con propietarios y comunidades para que puedan vivir del bosque y que éstos sigan prestando los valiosos servicios ambientales que requerimos para el equilibrio de los ecosistemas. La reserva que hoy presento busca incrementar 3.800 millones de pesos que se han recortado para el próximo ejercicio presupuestal, lo que impide que la política del cuidado al medio ambiente a partir de los programas forestales se ha llevado a cabo y lo que impedirá cumplir con las metas establecidas en nuestra legislación y en los propios acuerdos internacionales que este mismo gobierno ha firmado. Compañeras y compañeros legisladores, necesitamos apoyar el desarrollo sustentable a partir de una política forestal realista, fuerte, que el gobierno federal apoye y distribuya eficazmente los recursos de todos los mexicanos. Por eso, hoy les pido, se sumen a favor de esta reserva. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Ricardo del Rivero.